Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida, lo hago con alegría Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y así damos gracias al Señor nuestro Dios por todos los dones recibidos por el don maravilloso del amor de Dios Señor, enséñame a encontrarte en el fondo de mi ser en la angustia del dolor en la rutina de mis días en las fatigas de mi trabajo en el prójimo que encuentre cada día en el deseo insaciable de ser feliz Necesito tu presencia Señor y encontrar tu mirada tu voz, tu amor Quiero purificarme, quiero renacer Este día es mi encuentro contigo Señor Bendito y alabado sea mi Dios, mi Señor mi todo A ti la gloria, el poder, la alabanza por todos los siglos de los siglos Amén Pues esperemos hermanos que hayan estado muy bien pero muy bien durante todo este tiempo y el Papa nos invita, fíjense a hablar de cara, de con Dios, cara a cara Los cristianos deben hablar con Dios cara a cara Y yo decía antes, mucho antes, mucho antes de este programa como unos 15, 20 años Yo le decía a los papás hablen ustedes con Dios para que puedan después hablar con sus hijos porque si no, no va a haber nada no va a haber nada Hablen con Dios Hablando con Dios primero se entienden las cosas y se formaliza algo Fíjense agradeciendo también saludándoles a todos y cada uno de ustedes pero agradeciéndole hace poco me acaba de pasar algo maravilloso además de la cara de estornudar que traigo acaba de pasar algo maravilloso Yo hablando con la Virgen otra señora hablando con la Santísima Virgen María pidiéndole ciertas cosas ¿Y qué creen? ¿Y qué se nos concede? La Santísima Virgen María y dos, tres días antes son cuatro días antes ¿Se acuerdan? que estoy moviendo de que ¡Hey! ¿Quién es la mejor intercesora? La Santísima Virgen María Hagan lo que Él les diga Fíjense maravilloso Créanme, testimonio hermoso que después que haya pasado en su tiempo yo se los contaré pero algo maravilloso de veras, sinceramente y estoy viendo también que padres denuncian imposición de ideología de género en Colegio Católico de Colombia ¿Qué es eso? Padres denuncian imposición de ideología de género en Colegio Católico de Colombia solo eso faltaba padres de familia del Colegio Claretiano de Bogotá denunciaron que sus hijos están siendo adoctrinados en ideología de género a pesar de que ésta se opone a los principios católicos por los cuales eligieron este centro educativo la ideología de género o el enfoque de género es una corriente que considera que el sexo no es una realidad biológica sino una construcción sociocultural pero qué tontería macho y hembra los creó y una señora me decía madre, quítale la palabra macho porque ya ve que estamos pero terribles con eso del machismo así que no, no, no se refiere a macho de esos machotes que golpean y no sé qué tantas cosas hacen a las mujeres no, no se trata de eso se trata de hombre y mujer así, no hay otro, no hay otro en la Biblia no habla de otro tercer sexo para nada, para nada entonces eso es lo que está promoviendo esta ideología y sobre todo varios gobiernos intentan imponer a través de la educación de los niños y los jóvenes pero usted es el que manda sobre sus hijos usted enseñales lo que es el amor de Dios la ley de Dios no se espera enseñarles cuando sean grandes chiquitos, ahorita ahorita chiquitos ¿por qué? porque esas ideologías estas corrientes sobre todo en las escuelas públicas eso es lo que ha hecho por eso tanto ser desenfrenado y destornillado sobre todo me da tristeza ver a las muchachitas de 14, 15 años de la mano no como antes de que íbamos ahí todas acá agarradas acá íbamos plática y plática no ver a las chamaquitas que van de la mano que van como novias pues a los muchachos 14, 15 años 13, 14, 15 años cuando la hormona anda todo lo que dan ahí andan los niños de novios o sea no, 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 no esa es una ideología de género es el enfoque de género es una corriente que considera que el sexo no es una realidad biológica una de las madres que pidió el anonimato por temor a represalia dijo a Ciprensa que por medio del manual de convivencia escolar publicado por el colegio se le imparte a los alumnos enseñanza basadas en conceptos como sexualidad recreativa orientación sexual identidad de género diversidad sexual deberes sexuales y reproductivos término que incluye el aborto así como elegir libremente el compañero sexual Ciprensa tuvo acceso al manual y corroboró el uso de esta terminología que en varios puntos de los incisos 5 y 6 los que se pueden leer aquí a ver, vamos a ver a poesía y mandan la copia del libro que se está usando miren nomás que tremenditos que tremenditos y entonces la madre de familia matriculó a su hijo en el colegio claretiano hace dos años pero empezó a notar este tipo de enseñanza y hoy se plantea la posibilidad de retirar a su hijo de este centro claro que sí el día 26 de marzo se reunió con el rector de la escuela el padre Elino Suárez bueno, no pudo hacer nada al respecto porque es una orden del Ministerio de Educación una política pública y donde él omita lo pueden ir sancionando pues sabe que EWTN o sea E-W-T-N estuvo por mucho tiempo antes de Trump estuvo demandado por no sé cuántos miles de dólares porque no aceptó la política que el gobierno quería imponer sobre todo que ayudara en los abortos a los chamacos a las chamacas pues eso le quiso imponer y madre angélica no y no y con la deudota que cada día cada día más le crecía ya no supe en qué pasó en qué quedó pero yo sé que ahora pues el presidente Trump está en otra en otra política y en otra no apoya hasta donde yo sé no apoya por lo menos no apoya el aborto ¿verdad? lo otro no sé no les puedo decir no estoy no he escuchado pero lo del aborto no lo apoya entonces eso eso ese pues aquí el padrecito lo que le dio fue miedo no, 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 no por eso los cristianos no hacemos nada no hacemos no pasamos donde estamos ¿por qué? por el miedo y esto díganme es una son lo que estamos viendo son puro diablo puro diablo o sea ¿de dónde viene todo esto? de tiempos remotos de allá de aquellos tiempos ¿se acuerdan? aquellos tiempos donde del tiempo de Julio César y de todos estos que qué tremendo qué orgías que habían entonces en Roma principalmente entonces todas esas cosas de ahí viene no hay de otro modo no hay de otro lado de ahí viene bueno en este sentido hace prensa su descontento pone su descontento porque a los niños se les quita la inocencia desde edad temprana sí así es nos preocupa que se les distorsione la imagen de la sexualidad que se presenta como algo netamente relacionada al placer sin la finalidad que es formar una familia en un acto de amor que es simplemente satisfacción hedonista distorsionando la finalidad de la unión conyugal y qué está pasando que los chamacos por eso es que están ya no se casan ahora sí quieres algo conmigo tú en tu casa y yo en la mía así dónde está el hogar eso es lo que quieren destruir quién está interesado en destruir hogares nace y sale embarazada la chamaca vive con su mamá con su papá pero no vive con su esposo con el padre no su esposo el padre de su hijo no vive con él porque es que él tiene compromisos está estudiando está trabajando está no sé qué no sé qué no sé cuánto y entonces pues pues yo tengo que tener acá al niño eso no es hogar quítense de tardeces eso no es hogar y no es bien para tu hijo que vas a parir en unos días y qué fuerte esas palabras pero más fuerte es lo que están haciendo sí ay qué malcriadota no más fuerte es lo que están haciendo y ustedes papás están permitiendo que sus hijos hagan eso ¿sabe qué? mire mi hijita ya salió con su domingo 7 ándele que el papá se haga responsable pudieron hacer muy bien sus cosas ahora háganla mejor todavía vaya 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 buscando casa y vaya buscando cómo van a mantener ese hijo porque ese pobre hijo va a andar rodando porque ese pobre hijo va a tener el papá acá la mamá allá y de vez en cuando viene papá y te ve qué tonterías mujeres mujeres amense no solamente para andar mostrando todo lo que Dios les ha dado por favor indecentes no no es sólo para eso sino su hijo qué va qué educación va a tener ese niño usted cree que ese niño va a estar feliz con papá por acá y mamá por acá no y papás quítense eso de la cabeza está bien no 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 está bien le iba a decir que bueno no la obligue a casarse no la obligue a casarse porque son unos chamacos indecentes bueno no indecentes inmaduros inmaduros son chamacos inmaduros pero ayúdenle a que maduren cómo va a madurar criándole a usted el hijito criándole a usted ahí a su hijito las gracias que hace o a su hijita las gracias que hace no 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 mire mi hijita y mire que a mí mi madre me lo dijo y yo por eso siempre también yo tuve cuidado porque a mí mi madre me dijo usted sale embarazada con su domingo 7 usted se va de su casa y se va con su marido con la persona que le haya hecho el niñito porque aquí no va a estar un día más díganle a sus hijas eso que lo sepan desde un principio y hablen con ellas también y digan ¿qué quiere usted en su juventud andar cargando un chamaco para ir para acá? ¿pero por qué? porque eso es lo que están viendo montones montones de mamás solteras ¿pero por qué? ¿por qué? porque ellas lo permitieron así de fácil y porque su mamá también les permitió no les dijo a ver mi hijita venga tráigame al fulano ese que le hizo el hijito y que de la cara y aquí está usted le hizo eso aquí está mi muchacha llévela y hágase responsable por eso los hombres no se hacen responsables de poner hijos por aquí y poner hijos por todos lados ¿por qué? porque no se hacen responsables ni la mamá papá ni los padres del chamaco ni los padres de la chamaca no se hacen responsables y entonces sí libertinaje ¿quiénes sufren? quizás ni ellos las criaturas porque no conocen una familia tremenda esta situación entonces fíjense ustedes todo eso que quieren hacer que todo lo que están haciendo todo es destruir la familia y créanme que para poder crecer bien y sano se necesita papá y mamá pero no un papá golpeador borracho drogadicto que llegue de por todos lados y y las arrastre los arrastre hace el escándalo y medio no se necesita que le enseñen a sus mujeres y a sus hijos a ser buenos padres de familia pero madre ¿cómo le digo? si yo tampoco tuve tuve esa educación porque yo pues también soy madre soltera ah ahí vienen las situaciones ahí vienen las situaciones entonces no están exigiendo papás sacerdotes religiosos y religiosas santas y santos si ustedes no lo fabrican en su hogar no exijan porque no tienen derecho a hacerlo porque ustedes no les enseñaron a sus hijos simple no exijan porque ustedes no los enseñaron quienes somos nosotros los sacerdotes de las religiosas religiosos somos hijos del pueblo y ahí es donde nos forman allí en el seno del hogar si el hogar no es santo si el hogar no enseña el amor de Dios las reglas de Dios los mandamientos de Dios ese hogar no es santo y de ahí salen los futuros presidentes ejecutivos salen ahí sus futuros ya les dije religiosos religiosas sacerdotes de ese hogar que hijos hizo usted que hijos no 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 ni vengan ni le echen duro y no es no estoy defendiendo a nadie sino no le echen duro a aquello que no es ay que el presidente pulano ta 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 ay que no sé quién que ta 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 esos son los hogares que ustedes hicieron chiquitos chiquitas que más que más hicieron sino más los hijos díganme vean la situación de sus hijos véanla cómo están formó usted hijos señora señor esa es la cruda y cruel realidad usted no formó hijos usted sabe qué formó porque los hijos llegan a formarse bien cuando se les da el amor de Dios cuando se reza en casa cuando se les enseña a rezar a rezar cuando se les enseña el amor de Dios cuando se les enseña que Dios es lo primero antes que nosotros mismos entonces ha formado usted a sus hijos de lo contrario mándelos a la universidad que quiera usted no formó hijos no 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 hijos de Dios usted no formó usted formó hijos del mundo lo que el mundo quiere es que sus hijos vayan a la universidad y se destraben todos acá mire antes en la universidad era bonito formal orgullo ir a la universidad ahora sabe qué es que su hijo pierda la fe que su hija pierda la fe felicidades papás eso es lo que ustedes han hecho bueno pues bendiciones bendiciones que Dios los ayude que Dios los ayude y a mí también que no me olvide porque ustedes están para llorar Daniel Ulloa cumpleaños hoy bueno pues muchas muchas felicidades un momento más le ponemos las mañanitas van a decir ahora sí comió pico de gallo esta muchacha esta monjilla pues fíjense que sí muchacha tengo maestra we maestra we a 70 años todas dicen muchachas muchachas ay maestra we le digo lo bueno es que no se le quitó lo lleva aquí en el corazón muchacha bueno pues estas muchachas son fíjense son chantajes también que se que se hacen y la iglesia está sufriendo está sufriendo una crisis pero ojalá que sea para bien que sea para una transformación que todos y cada uno de nosotros nos transformemos yo tampoco soy oh wow lo ideal yo sé yo sé que también tengo que trabajar en mi persona en mi salvación salvación ya no para quedar bien con ustedes no pues ya con ustedes nunca quedaré bien pero con Dios con Dios esa es la salvación con el mundo no vamos a quedar bien pero con Dios vamos a quedar bien necesitamos quedar bien ¿por qué? porque que Dios está con nosotros quiere nos ama y quiere nuestra salvación porque sabe que muriéndose y todos vamos a pasar por ahí tarde que temprano delante del justo juez y allí vamos a rendir cuentas a dónde vamos dónde quiero pasar yo mi eternidad lo tengo que preparar ahorita trabajar esforzarme pues no le voy a decir que voy a tener una suite de aquellas allá en cuando me muera ¿verdad? una suite de lujo pero por lo menos y tampoco de panzazo pero más o menos ¿no? más o menos que no nos toque el decir váyanse para allá váyanse al fuego eterno de María Purísima líbranos de todo pecado líbranos de todo mal y líbranos del fuego del infierno líbranos del fuego del infierno la madre santísima habló y nos dijo exactamente que es lo que nosotros somos necesitamos rezar para poder irnos al cielo si al cielo queremos ir pues tenemos que rezar y hacer las obras de misericordia pero ¿cómo hago todo eso? y que ah ¿sabe cómo? la Biblia mis amores la Biblia y el catecismo de la iglesia católica ahí viene todo todo bien y recen recen nuestra iglesia necesita una purificación igual que el mundo necesita una purificación muy grande muy grande y siguen pues ahí en Argentina intentando despenalizar el aborto en la reforma del código penal de Argentina no si si quieren quieren pero lo más triste son las mujeres y porque hay un estudio que muestra que antes de nacer ya hay diferencias entre el cerebro masculino y el femenino claro pues solo mírese mírese el cuerpo que trae usted es hombrecito y usted es mujercita entonces prepare haga al niño como debe ser edúquelo como debe ser no lo deje ahí jugando con muñecas obvio si jugando con muñecas y si no tiene papá puras mujeres allí ¿qué está haciendo usted? dígame ¿qué está haciendo? ¿verdad? entonces no, no, no no, no ándale chiquito no, usted no es así usted para ir para acá y si no hay vitamina para lo que son hombres y hay vitamina para las que son muy mujeres que todas somos mujeres y hombres conozco un caso triste y con eso concluyo un caso triste que pues fíjense el papá un déspota uno de los que le gustaba tomar mucho que le llegaba y nomás hacer bebés ponerle ahí sus bebés a la mujer y ya ya era era todo pero nunca se interesaba llevaba así para la comida no se morían de hambre pero nunca hablaba con su esposa nunca hablaba con sus hijos era algo bellísimo y de gritos y de esto y del otro llega el momento en que el señor pues como tan enojón que era se muere del corazón y no estaba viejo se muere el corazón pero que creen que pasa con la hija odia a los hombres no quiere a los hombres como se comporta ella como chistoso que odiando a los hombres se comporta como hombre esa es la triste situación pero por qué porque ella no quiere un hombre no quiere un marido ella quiere ser el marido para dominar para ver para entonces ella no 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 simple y sencillamente odia a su papá odia a los hombres pero ella quiere ser hombre que diferente ¿verdad? pero ¿por qué? porque no quiere tener un marido que la trate como el hombre este trató a su mamá así son las situaciones terribles terribles dígame usted ¿es mujer o es hombre? pues aunque quiera decir que es hombre es mujer y bien dotada con unos senos ahí grandotes y con toda una feminidad entonces ¿qué andas haciendo? queriendo ser hombre pero hay que ir a una sanación grande con esta persona cuando ella la quiera porque si no la quieren olvídense no pueden hacer nada pero esa es la situación eso es lo de lo que estamos hablando del machismo de como pero es que miren vean vean como las mujeres se prestan para todo eso para todas las desgracias aidas y por haber y ahí los facebook también hay mujeres enseñando todo ¿qué les pasa? cúranse mujer entonces no me venga a decir que es bien católica o que es bien católico y no su facebook dice lo contrario o sea no tenemos que tenemos que hacer algo diferente por todo el mundo y algo por nosotros acuérdense que la salvación de otros es la salvación nuestra cuando trabajamos y logramos salvar un alma que un alma vuelva a Dios también es nuestra salvación no si el señor enseña a hacer buenos negocios mira salvas un alma y mira yo te doy a ti la vida eterna ay ay el perdón de tus pecados das una buena ofrenda porque así dice el señor que se use lo que se de hagan las obras de caridad dice hagan las obras de caridad de cualquier tipo que sea que el Dios le ponga hágan las obras de caridad y borra la multitud de los pecados como le queda el ojo cuadrado y flojo verdad pero tristemente tristemente el mundo está perdido si no nos ponemos las pilas y nos ponemos a orar bendiciones para todos tengo a José Ángel Torres Ochoa quien saludo con mucho gusto buenos días Mareli Montemaría y buen día para todos si hoy no traté el otro tema porque yo quería hablar de esto que dije yo ah no 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 esto se tiene que decir Gabriel Mata buenos días madre quisiera las mañanitas para mi hermano que hoy cumple años Gabrielito y cómo se llama tu hermanito para pues por lo menos ponerlo en la misa verdad ahí Gabrielito bueno pues el nombre Gabriel si puede verdad pero de todos me voy a decir las mañanitas para el hermano de Gabriel y Violeta Moreno bendecido día por Dios Dios por su amor bendición por favor estamos en Roswell ándale hasta ya vieron la regañada vamos alburquerque alburquerque no México Dios quiera arreglemos nuestros papeles seguimos en el nombre sea de Dios si madre vemos tantas cosas de veras son los últimos tiempos de verdad sigamos rezando bendiciones para todos y Dios nos agarre confesados así sea así sea ay 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 Jesús y Padre mío de verdad estamos viendo tanta pero tanta situación que no no va con Dios con las cosas de Dios para necesitar él y buenos días don Mario Mariscal si puede pedir por mi esposa Pati Ávila Rosario por mi madrecita Teresita Jiménez por mi tía Angelita Jiménez que está enfermita en Guadalajara le puede mandar bendiciones gracias y la paz esté con usted gracias don Mario Mariscal Dios le bendiga claro que sí ahorita mandamos bendiciones también Gabriel Mata a Ignacio Mata ok de nada Gabriel de nada ya vi que me está escuchando muy bien entonces tendrá mañanitas y de una vez lo vamos a poner anotando acá porque que cree si no no lo van a decir entonces lo vamos a poner acá sí porque madre Gaby es la que menciona cumpleañeros aniversarios y toda esa cosa bueno ella y todos los que están en las diferentes misas Ignacio Mata Mata Ignacio ok listo Ignacio Mata muchas felicidades a su hermanito también tenemos también tenemos por acá a Emma Pimentel gracias tenemos a ver a no Berta no déjenme ver aquí de estos grupos que a mí no me gusta que me anden agregando ya les dije Margarita Margarita Red de Guinibarra también es correcto que se les corre hecho de piso a los artesanos no, no es correcto a nadie a nadie si Dios nos ha hecho tan libres como que van a venir a cobrarnos piso y ese es el problema que tenemos en varios países latinoamericanos aquí en Tijuana también por ahí decían de que habían matado a unas personas porque no habían pagado derecho de piso pero que tontera Dios los reprenda de verdad y se conviertan gracias a Marta Calderón por enviarnos este la perversa invasión de México mire de por acá de Gilberto Lozano y Congreso Nacional de Ciudadanos en vivo mire gracias gracias Martita lo vamos a ver vamos a tener que decir esas cosas también María del Carmen Chávez Betty Tapia les saludamos con muchísimo gusto tenemos también por acá a Pati Payán gracias gracias Pati y pues nos ahora oremos un ratito restando el Padre Nuestro Elisa González Esther Mendoza Miguel Mercado María Cabrera a ver debe ser que me mando un abrazo y también tenemos a Mauricio Palma Morales bueno son los hermanitos que se han comunicado y yo los dejo por acá vamos a ver tenemos permítanme permítanme tenemos por acá Rosa Salia López Rubio pues el sábado pido por usted por los misioneros y por Jorge Eduardo pues el sábado cumple 10 años mira igual que el Padre Jorge Jorge Eduardo entonces el sábado dice cumple 10 añitos Jorge Eduardo de una vez lo anotamos Jorge Eduardo 10 añitos mira de veras igual que el Padre Jorge 10 añitos muy bien tenemos bueno pide la C22 para familiares amigos parientes Conchita Mendoza por el eterno descanso Catalina Daniel Juan por la Sánima Bendita del Purgatorio Sandra Margarita en Guadalajara por todas las consagradas y vocaciones santas gracias por todo por su esposo sus hijos por Sandra Palafox los misioneros por los peregrinos por todos los que piden por ella por los comerciantes del mercado de abastos le digo María Magdalena Castro por el eterno descanso de su mamá su papá su hermana Rita por su hijo Pedro por el abuelo por su esposo su sobrino José Abuela y por las ánimas benditas del purgatorio muy bien por las ánimas benditas del purgatorio dale Señor el eterno descanso y luzca para ellas la luz perpetua descansen en paz así sea y también tenemos por acá pues a todos los que salen a trabajar el Señor el Señor le bendiga haga no Jesús del buen camino lleva a los sanos y salvos a su destino y también tenemos por todos nuestros enfermitos pues tenemos a Dick tenemos al Señor Dick pedimos por Rita pedimos Doña Rita pedimos por también quien la otra persona que estaba enfermita era Doña Rita Maestra Teresita Maestra Teresita González pedimos por ella y por todos los enfermos divino niño Jesús que tu sangre pura y sana circule en estos cuerpos enfermos que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ellos amén así sea y bueno ahorita decimos la oración por todos good morning good morning good morning ándale Almita Watson hasta que truenas pistolita no es cierto ella siempre está haciendo oración creo que ya terminó su oración y ahora sí bueno pues saludos Almita y ahorita la oración para todos nosotros ah bueno pues ella se va a trabajar también es una de las que se van a trabajar Jesús el buen camino lleva la sana y salva a su destino que trabaje bien que trabaje mucho y sin cansarse bueno sin cansarse tanto y si se cansa pues ofrézcalo a Dios por la conversión de todos los pecadores ay 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 pues nos dice acá del santo de santa Teresa de Calcuta hoy es un regalo por eso se llama presente y disfrútalo amén madre Teresa de Calcuta claro que sí a disfrutar este día en el Señor y también tenemos a gotitas de amor nunca le digas a Dios que tienes un gran problema dile a tu problema que tienes un gran Dios amén amén I believe it yo lo creo así lo creo tenemos también por acá déjeme ver si por acá no 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 Calculatoria María Protectora de la Fe María Protectora de la Fe ven en mi auxilio Sardanaz impotente se rendirá cuando María Protectora de la Fe sea invocada las dudas y tentaciones se desvanecerán ante este nombre María Protectora de la Fe ven en mi auxilio mire ahí se las paso por favor se las paso a su Facebook eso es lo que tenemos que hacer no andando allí mostrando situaciones que no se deben y menos las casadas menos sean recatadas por favor sean recatadas no anden mostrando a nadie lo que no le conviene ver porque sola usted está reservada para su esposo nada más porque por eso hay muchas pero muchas infidelidades y se lo digo de corazón he visto varias cosas de personas ya casadas y que andan sonceteando ahí con otras personas porque usted señora no encuentra a su esposo lo que busca y entonces andele ahí anda buscando otro marido no mejor ofrezcaselo a Dios necesitamos mujeres santas mujeres de aquel tiempo que de verdad mostraban el amor y con obras no solamente persinándose con obras con obras ahí es donde la puerca dicen mueve verse el rabo mueve el rabo verse el rabo bueno ya el señor el señor le bendiga resplandecer su rostro sobre ustedes les conceda su favor el señor les mire con benevolencia y les conceda la paz amén señor jesús y con los trinos de las aves vamos a cantar por acá con los trinos de las aves déjenme lo busco porque acá mi amiguita se puso a mover esto y ya quien sabe me dejó bien perdida bueno pues aquí está trino de las aves ahí está ahí ahí vaya desambio de canción porque luego la abuela se enoja que dice que acá Billy las mismas mañanitas ahí la abuela tiene setenta y tantos años y aún así reclama abrazos abuela dios me la bendiga felicidades a Ignacio Mata y Daniel Ulloa muchas pero muchas felicidades en su día ya se ha llegado el día ya se ha llegado el momento de salir del desierto de sentirnos contentos corazones unidos de Jesús y María les consagro mi vida lo hago con alegría corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy corazones unidos corazones unidos corazones unidos en el amor divino corazones ardientes corazones ardientes corazones ardientes amando en el presente